¿Te cayó el hacha? ¿Dónde empezaste a vivir triste? ¿Cuál fue el momento donde lo confundiste con fatiga, con cansancio, pero te empezaste a desenfocar? Y hoy estás desenfocado. Hoy decís, ¿sabes qué? Nada me alegra, nada me... No me pidan que cante victoria, que levante las manos, que aplaude al Señor. La vida no me ha tratado bien. Y yo vengo a decirte desde muy lejos, desde varios kilómetros, hay una salida, se puede salir. Es decir, Dios no quiere que vivas triste. Simplemente el Señor me dice que te vuelva a preguntar, ¿dónde se te cayó el hacha? Haz memoria. A lo mejor no fue una crisis, a lo mejor fue un error tuyo, un pecado, algo que hiciste y a partir de ahí, como dije en el servicio anterior o en la charla anterior, empezaste a orar menos porque te sentías sucio para orar. Eso también suele ocurrir. De pronto nos sentimos tristes y no queremos ni bañarnos, no queremos vestirnos, no tenemos sentido para vivir. Cuando este juicio estaba ocurriendo y yo tenía que ir a los tribunales y hablar con los jueces y esas cosas, llegué a decirle a mi esposa que yo jamás sería igual, que no volvería a confiar en nadie, que no permitiría que nadie me diera la mano ni me diera su tarjeta. Le dije que no viajaría más a ningún país solo, que nunca jamás volvería a confiar en la gente, que al final sentía que Dios me había desprotegido. Dios usó eso para moldear mi carácter, para moldear mi temperamento. Dios hasta se valió del infarto de mi mamá para moldear mi temperamento. Y decirme ya no sos un nene, un nene que vive por las emociones. Si tengo el juguete estoy feliz, si no tengo el juguete no estoy feliz. El Señor dice yo, si voy a darte una nueva dimensión, necesito confiar en vos como una persona adulta. Cuando eras niño pensabas como niño y actuabas como niño, pero ahora sos hombre, mujer, creciste, madurá. Tu gozo no puede estar relacionado con el dinero que tengas en el bolsillo. Ay, si Dios me prospera soy feliz, si estoy en crisis no soy feliz. Porque es fácil decir, me voy a agradecer a Dios en lo mucho y en lo poco, y cuando viene lo poco no nos gusta. Dios dice yo quiero que me sigas amando cuando tus padres están sanos o cuando están enfermos. Cuando tu hijo huela en fiebre y tiene convulsiones, o cuando goza y derrocha salud. Yo necesito saber que me amas igual, tan solo necesito saberlo. Aún me ama Simón. Y entonces ese es el momento que recuperamos el hacha. Yo me arrodillé y le dije, Señor recuerdo cuando se me cayó el hacha. Y dijo, bueno, te permito ir por última vez a ese lugar, para que lo llores por última vez. Y nunca más vuelvas a llorar por lo que pasó. Este es el segundo secreto. Tu pasado te tiene que ayudar. Tu pasado no te puede detener. Porque como decía el rey que tenía en su anillo, esto también pasará. ¿No quieren acordárselo del rey? Entonces recuerden esto. No os acordéis de cosas pasadas. Ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque yo hago cosas nuevas. Dice Dios, yo necesito que rompas la fijación mental con el error, con el pasado. Ya está, fue, terminó, caput, finish. Pero si no rompe la fijación con el pasado, no te voy a dar lo que tengo para el futuro. Necesito que salgas de ese estado depresivo. Que te alegres por cada día. ¿Cuánto hace que no te ríes desde acá hasta que te duele la panza, con esas risas, esas carcajadas de estar tentado? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace que no sonríes en las fotos? Y vuelvo a decir lo que dije anoche.